En la sesión extraordinaria de este miércoles la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley de educación superior, por lo que vuelve nuevamente al Senado que había dado media sanción. El diputado Dionisio Ortega solicitó tener en cuenta el dictamen de la Comisión de Educación de la Cámara Baja que pedía la aprobación con modificaciones, mientras que el diputado Sebastián Hacha sugirió que se dé vía libre a la versión del Senado. El pleno votó por la propuesta de Ortega. En consecuencia, fueron introducidas varias modificaciones hasta el artículo 9, que retrasaron el estudio del proyecto de ley que consta de 98 artículos. El titular de diputados, Víctor Bogado, declaró un cuarto intermedio e instó a los referentes del proyecto a conciliar sus diferencias. Luego de haberse reanudado la sesión, el pleno votó por las modificaciones de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. La ley busca regular la creación y desarrollo de las instituciones de educación superior a través de políticas estratégicas para la fiscalización. Además, insta al control de las mismas, tanto en los ámbitos público y privado. El proyecto de ley con las modificaciones vuelve a la Cámara de Senadores. Con edición de Carlos Jiménez, informó Claudio Génez para ABC TV.